Estamos de vuelta televidentes gracias por continuar con nosotros un homicidio ocurrió en el vecino municipio de Alcermanuevo donde han venido en incremento los hechos de sangre de acuerdo al reporte que entregan las autoridades como Francisco José Zapata García fue identificado el hombre de 56 años de edad que fue asesinado con arma de fuego en zona rural del municipio vecino el caso se registró en la vereda La Diamantina Finca Los Alpes a unos 100 metros de la casa principal sobre un cafetal zona rural a 40 minutos del casco urbano de acuerdo al informe de la policía conocido por este medio de comunicación el cuerpo presentó una herida con arma de fuego a la altura de la espalda con orificio de salida en la región escapular el oxizo era natural de Argelia de 56 años de edad de ocupación jornalero soltero con estudios hasta quinto de primaria y residía en el lugar de los hechos el CTI de Cartago realizó la inspección técnica del cadáver este encuentra en la morgue del hospital Santa Ana de los Caballeros en otras informaciones en Pereira crearán albergue para poder atender a los habitantes de la calle situación que por supuesto ha generado cantidad de reacciones algunas no muy positivas en los próximos días se estaría abriendo la licitación para el manejo del albergue temporal para habitantes de la calle en la ciudad de Pereira según cifras de la Secretaría de Desarrollo Social Municipal en la ciudad hay aproximadamente 1.256 habitantes de la calle que según el decreto 716 del 2012 no pueden dormir en las calles no obstante son pocos los lugares donde esta población puede pasar sus noches la capacidad del albergue sería para 200 personas que recibirían un refrigerio y un lugar digno para dormir así lo manifestó Carmen Echeverri Orozco subdirectora del subprograma de habitantes de la calle anteriormente en el albergue temporal los mal llamados indigentes recibían tres comidas diarias pero esto aumentaba la llegada de habitantes de la calle de otras ciudades del país a la capital resaraldense por lo que se optó por entregar un solo refrigerio igualmente los habitantes de la calle deben cumplir normas para permanecer en el lugar como no llegar en estado de licoramiento bajo influencia de sustancias psicoactivas además estos deben de bañarse para que la administración municipal les brinde jabón y ropa mientras se encuentran en el lugar a pesar de que no se ha designado el manejo del albergue temporal de la ciudad si hay fundaciones que prestan este servicio de forma gratuita donde habitantes de la calle pueden ir a dormir en lo corrido del año se han identificado seis mujeres habitantes de la calle en embarazo que por su condición reciben atención por parte de la administración municipal en el autocuidado actualmente en la capital resaraldense ha identificado dos niños que se dedican a la indigencia pero que no han requerido recibir ayuda cerca de 25 personas han comenzado un proceso de rehabilitación voluntaria donde reciben ayuda psicosocial bien es tiempo de conocer qué temas se debaten en el consejo municipal allí se tocan varios aspectos que tienen que ver con la ciudad Presidente yo quiero esta tarde manifestar algo que quiero que en el consejo con los demás compañeros toquemos el tema y hagamos un debate es con respecto a las palomas del parque señor Presidente lo que acontece es que es tanta la cantidad de palomas que hay allí señor Presidente que en los alrededores del parque de Bolívar estos animalitos vienen haciendo sus nidos y mira señor Presidente y no solo eso sino que qué pesar se están muriendo se están muriendo y de verdad que es preocupante porque a mí me preguntaron de que a quién han encargado el encargado de eso yo no sé si es la CBC o parte del municipio mire señor Presidente yo aquí aquí se me teme y leer un poco las palomas pueden causar más de 40 enfermedades y de verdad señor Presidente que es bien interesante el tema y donde dice las palomas pueden transmitir múltiples enfermedades infecciosas incluso con consecuencias fatales por daño pulmonar neumonías, hepatitis y yo voy a ir a las mamás con los niños señor Presidente con los niños pequeñitos oiga qué bueno porque es una atracción y no vamos a decir es una atracción del parque y sobre todo aquí en Cartago la atracción de las palomas en el parque ahora lo que no se va a malinterpretar que es que el concejal Alfredo Duque quiere que maten las palomas o que las lleven porque es que aquí uno dice tratando de buscar una solución para eso señor Presidente lo digo no sé si la CBC podamos llegar al tema es muy bueno el tema que trae el compañero Alfredo Alfredo Duque en el día de hoy pero si sería bueno también sugerir ya que la CBC en los meses anteriores hicieron una como reconstrucción o una limpieza general en lo que fue en unos animales en el parque de la Isleta porque están sobrepoblados que es el tema de las iguanas también se hiciera lo mismo también con lo de las palomas entonces pero aclarando también otra cosa nosotros nosotros acá en Cartago contamos con un ecoparque natural muy bonito por cierto que en las mejoras que han estado haciendo en los arreglos en los pocos arreglos que se ha venido haciendo este parque porque he visto la Secretaría de Medio Ambiente ya encargada del tema organizando el ecoparque de la salud es un hábitat muy 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 buena para estos animales no solo tanto para las iguanas los patos sino también para las palomas y lo digo con todo conocimiento de causas ¿por qué? porque en la cárcel en nuestra cárcel la cárcel de las Mercedes también hay una cantidad de estos animales de palomas pero el 80% de estos animales lo que hacen es que en el día se mantienen en el ecoparque de la salud entonces también también sería de pronto darle como esa sugerencia al señor director de la DAR Norte no tanto que se lleven los animales como lo hicieron una vez pasadas por allá para otro ecosistema retirado a la comunidad sino que también lo podemos hacer acá en el mismo en el mismo ambiente en el que vivimos ya que contamos como lo dije anteriormente con un ecoparque que es un pulmón de la ciudad y que esto también estos animales en cierta diferencia lo que hacen es que nuestra fauna nuestra fauna florezca cada día más entonces de pronto sería una sugerencia que también para que de pronto la tuviera en cuenta señor presidente muchas gracias aquí la solución es de saber redistribuir las palomitas un parque en palomas es como un jardín sin flores pero yo pienso pues que por temas de salubridad el parque de Bolívar está sobrepoblado de palomas yo pienso que si se llevan esas palomas o más de la mitad para el parque de la hileta ahí se pierde entonces yo pienso que en el parque de la hileta yo nunca he visto una paloma sería bueno que se tuviera la posibilidad de trasladar cierta cantidad de palomas para el parque de la hileta y así no es necesidad de hallarlas para el parque de la salud sino trasladar el 60 al 70% que hay en el parque de Bolívar para el parque de la hileta y yo estoy completamente convencido que como es un parque con una gran extensión de zonas verdes ahí se quedarían embolatadas las palomitas hoy vamos a hacer la pausa de comerciales al regreso estará la información regional aquí en CNC Noticias Central